MDMA, cristal, M, molly, pastis, rulas. No es que me haya poseído Leonardo Dantés, es que el éxtasis también tiene nombres mil. Puede que tú también hayas metido el dedo en una de esas bolsitas, puede que haya un colega que te lo haya echado en una copa o puede que no lo hayas consumido jamás, pero seguro que te has topado con alguien en la noche que parece que vaya a tres metros sobre el cielo. Sin embargo, lo cierto es que sabemos bastante poco de esa droga llamada MDMA. Y pues mira, en la vida una tiene que estar informada. ¿Qué es exactamente el MDMA? ¿Qué provoca en nuestros cuerpazos y cabecitas? ¿Por qué ha aumentado su consumo? ¿Se despenalizará en el futuro como está pasando en Estados Unidos? Dentro, GEMPLACE. Pepa y agua pa la seca, todo el mundo... Hombre, ¿cómo no iba a hacer eso? Por favor, que además ya está pasadísima de moda y tan solo ha pasado un mes de su lanzamiento, como aquel que dice. Darío, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué ilusión te hace este tema, por favor? Hay un canto, un poema tibetano que creo que define muy bien lo que va a ser el programa de hoy que dice así... Perros farloperos, sois unos mierdas, MDMA para toda la peña. Dice eso. Dice eso, el canto tibetano. Está escrito en el canto, se encontró, que básicamente es bifa a los farloperos y que se lleva mucho el M por el tibetano. ¿El M no da ojeras o qué, Darío? Da, da. Tú sabrás, la verdad es que lo desconozco, pero precisamente para las personas como yo que queremos introducirnos en saber cómo va esta movida, o sea, en qué consiste un poco, pues nos hemos armado de una mesa de locos y además hemos preparado un vídeo al efecto que sé que os gusta para explicarnos la movida de hoy. El MDMA es una de las drogas recreativas más populares en los entornos de fiesta. Sus efectos van desde el aumento de energía y la intensificación de los sentidos hasta los sentimientos de desinhibición, empatía y amor hacia todo el mundo, pasando por el aumento de la temperatura corporal y el famoso mandibuleo. A pesar de no ser una de las drogas que más se toman en España, su consumo parece estar en aumento, mientras que muchos países legalizan su uso terapéutico. Pero, ¿sabemos realmente qué es el MDMA? ¿En qué se diferencia del éxtasis? ¿Qué riesgos conlleva su consumo? ¿Se utilizará con fines terapéuticos en el futuro? Que me drogaron, sí. Que gracias al MDMA hoy puedo tener un trabajo fijo casi seguro, también. Quiero decir, no soy adicta a la droga, pero mantengo un buen recuerdo. Ahí lo llevas, ahí lo llevas. Te tiran a todas las drogas. Bueno, voy a presentar la mesa antes de que se presenten ellos por sí solos. A la izquierda tengo a Leto, ella es creador de contenido y también una más de la familia. Leto, ¿cómo estás? Pues muy bien. Alegría de desvirtualizarte, que yo no te había visto todavía en persona, reina. Con ganas de hablar el temita. Ah, sí, ¿te gusta? ¿Te gusta el tema? O sea, no me gusta, pero... O sea, el tema... Lo olvidas. El tema no nos gusta. Tenemos ya también a otro de la casa, Luis Jesús Martínez. Él es psicofarmacólogo. Técnico de proyectos de juventud y además nuestro consultor sobre drogas de cabecera. ¿No te has perdido ni una? No, no. Aquí estoy siempre, encantado. Muchísimas gracias. En el Zoom tenemos a Enzo Tagliazuki, científico que nos va a poner un poco de orden y sabiduría en la mesa. No sé si he dicho bien el apellido. Perdón, me he atascado. Sí, está bien. Me pasa también cuando voy a la tagliatela. O sea, perdóname. Enzo, un saludo. Muchas gracias por estar aquí. También tenemos a Andrea Momoitio, periodista y coordinadora de la revista Picara Magazine, que también ha escrito algún artículo sobre el tema. Andrea, ¿cómo estás? Pues muy bien. Muy bien, encantada de estar aquí otra vez. Igualmente. Y por último, en la mesa tenemos a Ben Yard. Él es un artista que además lo está petando y que también habla de la sustancia en sus letras. ¿Qué dices en tus letras? ¿Del M? Sí. Pues según me dé. Según te dé. Sí, no soy experto. Según te del M o según te del día. Todo junto. Vale. ¿Sabes? No voy a decir, oh, esto me ha pasado por el M. No, no, no sabemos. Es un poco una mezcla, supongo. Por eso quería preguntarle hoy a los científicos. ¿Quieres aprovechar? Esto fue la adrenalina, fue el M. Ah, vale. O sea, de algún episodio concreto. No sé lo que me salga. Todo es que... Es como que hay muchas supersticiones, ¿sabes? Cuando uno no sabe lo que es placebo, lo que... Que hay cosas que van sugestionadas. Ya, ya, ya entiendo. Eso depende de sobre la materia prima con la que trabajemos. Sí, o sea, no tanto como que te genere cosas que no existen, sino que no sabes muy bien cuándo ha sido el M y cuándo ha sido... Voy a empezar preguntando algo básico, que es ¿qué es el MDMA? Luis G, a ver. Pues el MDMA es una droga que es estimulante, eso es lo más importante. Y al final es un derivado de la metanfetamina. Pero es importante no confundirla con la metanfetamina. Su nombre técnico, por así decirlo, es el 3-4-metilendioximetanfetamina. Y al final es una droga que surgió como una droga de diseño, porque al final es una droga que es sintética y bueno, pues se popularizó en el mundo entre los años 80 y 90. Y pues como todas las drogas, pues tiene sus riesgos. Además, esta droga en concreto, pues tiene unos riesgos bastante importantes y bueno, pues la verdad es que es un tema interesante para debatir y para ver un poco el estado actual y qué futuro podría tener. Enzo, ¿qué provoca a nosotros el MDMA? Bueno, es un estimulante, o sea, genera sensación de tener más energía, personas pueden estar más despiertas. Además, es lo que se llama un empatógeno o entactógeno, que es una droga bastante particular porque puede generar justamente sensaciones de proximidad social o incluso de amor por otras personas que quizás uno normalmente no sentiría, o sea, como sensación de proximidad, de afecto y de sentirse bien socialmente dentro de un grupo. Y además, bueno, algunas distorsiones sensoriales, quizás no tan marcadas como con otras drogas, pero existen. Y después, por supuesto, un montón de efectos en el cuerpo, es decir, aumento de la temperatura del cuerpo, boca seca, dilatación de las pupilas y otras cosas más, aumento de la presión arterial, que en conjunto justamente pueden efectivamente hacer que la droga pueda ser peligrosa en dosis, bueno, por encima de cierto valor. Aquí en la mesa tenéis, vosotros no, por supuesto, claro, pero tenéis colegas. Tenéis colegas, conocéis gente que lo haya probado, quizás. Ni uno. Limpio, ¿no? 2021. Me podéis mirar donde queráis. Leto, ¿alguna amiga, alguna gente? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal les has sentado? Yo les veo muy contentos de fiesta, vamos, se lo pasan muy bien. Así, en clave de fiesta, ¿ven? Sí. Sí, o sea, sí, se lo pasan bien, sí, o sea, porque también cuando te pegan un pelotazo del copón, te escondes. ¿Qué provoca? Es como la ruleta, ¿sabes? Cuando ganan, te lo cuentan. Un pelotazo de la gota, estás ahí escondido en unos matorrales. Ven, nos estoy entendiendo estos similes. A ver, cuéntanos un poco. Es que me estoy metiendo en el papel de la droga, ¿sabes? Pero no me lo he oído. En el papel donde quieras, pero yo necesito que nos cuentes alguna experiencia, sí, o sea, un poco el bye. Para que se entienda. Para que se entienda. Bueno, algunos pensamientos en alto me están pareciendo oro, o sea, que como tú te sientas. O sea, es que me reía mucho. Este lo ha descrito de puta madre, la verdad. O sea, lo del amor y eso, lo de sentir amor, como el que te mejora la empatía y así. A veces hablas cosas que no hablarías si no fueras de M y no es tanto como con otras drogas que es mentira y no es por idealizar el M, que tiene sus mierdones. Luego seguro que se me ocurre alguno. Pero no sé. Tú ves a dos hablando todo en cocaosa y dándose amor y es como, no sé, al día siguiente no tiene por qué quedar. Pero el M es más... Fraternal. Verdadero. En plan, lo que estás sintiendo. No sé cómo decirte. Al día siguiente sigues... De hecho, oigo mucho que da una resaca emocional de la hostia, pero yo muchas veces... O sea, yo, mi profesor de mates, cuando se come M, al día siguiente no tiene una resaca de M. Tiene... Está bien, está contento de todo lo que le pasó ayer y lo que sí me ha pasado es... O le ha pasado a este es estar muchos... Usarlo muchas veces seguidas y de repente sí, hostia, puta, hay paranoiones... Atascarte. Vale. Luis, tradúcenos esto. Vale. Al lenguaje. Sí, por favor. Sí, sí. Soy el primer interesado. Quería decir que es verdad. Como había dicho Enzo, al final el M tiene una característica que es el efecto empatógeno-entactógeno que aumenta la vinculación emocional con las personas y hace como que al final cuando estás de fiesta y tomas M, pues como que creas una especie de subuniverso en el que todo es felicidad, todo es empatía, pero al final es una sensación muy volátil porque dura mientras que duran los efectos. Y yo sí que quería remarcar que el M sí que estaba bastante generalizado que al día siguiente, incluso día o dos días siguientes, sí que tiene unos efectos de bajón emocional y de resaca anímica considerables. Esto diferenciará un poco de las personas y su estado emocional general, pero yo sí que quería remarcar que al día siguiente y dos días siguientes, porque al final el M lo interesante que tiene es que afecta a la serotonina, que es una molécula que es lo que regula al final todo lo que es el estado emocional y al final al haber un exceso de serotonina en el cuerpo durante las horas de fiesta en las que se ha consumido M, pues después, como todos los procesos, tiene un efecto oponente que provoca lo que es un bajón a nivel emocional. Entonces, pues sensación más de... síntomas depresivos, por así decirlo, más apatía, más desgana, falta de motivación, que esto al final con el tiempo se revierte y vuelves a un estado emocional normal. Pero yo sí que quería remarcar que habrá gente a lo mejor que no le afecte tanto, pero sí que... Y sobre todo, como ha dicho el colega, o sea, si el consumo es repetido, lo que se produce es una tolerancia que no es que te siente mejor porque lo toleras mejor, sino que no notas los efectos positivos y los efectos físicos o negativos, por así decirlo, de aumento de la presión arterial, problemas de circulación o más ansiedad, más confusión, eso sí que aparece igualmente. O sea, que estamos hablando de que Nobita en Doraemon iba de M, probablemente, en algún momento. Yo con los ojos que ponía, a veces me lo he planteado. Todo el anime, realmente. Todo el anime. O sea, esos ojos no son normales. Andrea, bueno, yo no sé si... Me imagino que además, a raíz de vuestros artículos, etc., ya sabéis que el MDMA no está entre las drogas más consumidas en España, pero sí que es verdad que se ha detectado un incremento del consumo después de la pandemia. No sé, ¿cuál es tu opinión, Andrea, respecto de esto? ¿Tiene algo que ver con la falta de contacto humano? O sea, la gente busca formas de volver a conectar. ¿Por qué este picazo de M? Pues no lo sé. La verdad es que mi relación con el MDMA, aparte del nivel usuario, tiene que ver con un reportaje que hice hace unos años para una de las revistas de pica en papel, que tengo aquí, así que voy a aprovechar para verla, porque es preciosísima. Oye, pues... Para esta que... ¡Jo! Que teníamos un dinosaurio, porque una de las cosas que nos preguntábamos nosotras entonces, y que no sé si ahora que habéis repasado vosotros los datos tenéis algo que aportarnos en esta línea, nosotras nos preguntábamos por qué las mujeres consumen menos M que los hombres, ¿no? En realidad nos encontramos con que consumimos menos M que los hombres, en la misma medida que consumimos otras drogas, menos también, ¿no? Igual la excepción entonces sea el cannabis, y no sé si sigue siendo la misma ahora. Entonces, y en el caso de si está aumentando ahora o no, y tiene que ver con lo de la cercanía, pues a mí la verdad es que me cuesta creerlo, porque eso puede ser por un lado, pero por otro lado también yo entiendo que el consumo de M también está asociado a espacios de mucha gente, de estar muy juntos, de música, bueno, de espacios de ese estilo, ¿no? No sé si entendéis a qué me refiero, y de esos espacios, por lo menos en Bilbao, todavía no tenemos. Entonces yo no tengo la sensación de que se está aumentando el consumo en esa línea, ¿no? Por la idea de estar más cerca. Pero bueno, podría ser, ¿no? Y desde luego que podría ser interesante, ¿no? Que salgamos de la parte... Y Andrea, desde una perspectiva de género, que precisamente tú comentabas que las mujeres consumimos menos MDMA, ¿a qué es debido? ¿O a qué habéis concluido que puede ser? Consumimos menos drogas en general, y eso tiene que ver con que el hecho de consumir drogas es algo que está socialmente no muy aceptado, ¿no? Hay cierto estigma en el consumo de prácticamente todas las drogas, a excepción del tabaco y el alcohol, probablemente, ¿no? Que tienen una aceptación mucho mayor. Las mujeres en general nos saltamos menos las normas y por una razón bastante sencilla, y es que cuando nos la saltamos, la condena social que recibimos es muchísimo mayor, ¿no? Es verdad que con el caso del M yo me esperaba que a lo mejor el consumo fuera un poco más alto que otras drogas por la forma de ingesta, ¿no? Me imaginaba, lo que pasa que luego cuando hice el reportaje no me encontré esto, pero yo pensé durante un tiempo que a lo mejor consumíamos más M porque la ingesta es más discreta, de alguna manera, ¿no? No es tan visible como meterte una raya, pero sin embargo no me encontré eso, ¿no? Parece que consumimos igual de poco que otras drogas, pero bueno, también es verdad que todos los informes y toda la información que tenemos sobre las drogas no puede entenderse sin tener en cuenta el estigma, ¿no? Nadie quiere que se sepa que consumimos o que has consumido en algún momento algún tipo de droga, entonces a la hora de tomar cualquier dato yo creo que eso también lo tenemos que tener en cuenta. No sé hasta qué punto somos realistas o somos sinceras cuando nos llaman para una encuesta o nos paran por la calle en una encuesta para preguntarnos cuáles son nuestros hábitos, ¿no? Yo creo que realmente poco. Entonces, bueno, pues las mujeres consumimos menos en principio, pero yo también, bueno, quienes estén más en el mundillo igual saben decirnos, ¿no? Hasta qué punto estos datos son realistas porque es que el estigma es tanto y en el caso de las mujeres todavía más grande que reconocer que consumes algunas drogas pues cuesta. Ben, ¿hay muchas mujeres o no en el ámbito MDMA? ¿Qué te acordes? Es que, es que, es que, es que todo lo que ha dicho lo de, incluso lo de que, como le podrían mirar igual peor que si lo dice un pavo igual en esas encuestas no... Hay un poco de margen de error por eso porque igual mienten más, pero, pero bueno, es que el M tampoco es algo que veas a uno tomar todos los días. Claro. Conozco como farloperos megasiduos, pero peña que toma M, ni siquiera hay una palabra para decir, ¿qué digo, emero? Emero. Eso es por algo. Homero. Ahora vas a trazar el ojo. Sí, y un poco en relación de esto, ¿por qué crees, Leto, que el MDMA es una drago que está tan asociada a la fiesta mucho más que otras que pueden ser en la oficina? Yo creo que porque es algo que te da mucha energía. Vamos, yo las veces que he visto gente consumir M, que además es una droga que no sabes bien si se está drogando porque es algo como que, ya, y no te das cuenta, no es como gente que ya se tiene que ir al baño, a meterse cocaína, no lo notas. Pero sí que es verdad que la gente que consume M es más en sitios, pues eso, cerrados, de fiesta, tecno... Imagino que es porque te da mucha energía y pues para aguantar toda la noche, supongo. ¿Crees que hay esta asociación M-Tecno o ya se mete la gente en cualquier tipo de música y cualquier tipo de ambiente? El M es como, perdona, es que me daban más de decirlo desde antes, desde cuando ella ha comentado que ahora no está habiendo mucho espacio abierto, por lo menos en Bilbo. Bueno, ya me he acordado de algunas graves, pero es como que el M crece en espacios de espacio seguro. Y digo entre comillas, pero... O sea, no es tan seguro igual un ambiente festivo, pero no estás como tan en guardia como en el curro. O sea, es que tú no puedes tomar M en un sitio donde tienes rivales. Rivales... No sé, no quiero que parezca que vivo en una selva, pero... El M lo tomas... De hecho, yo creo que igual ha crecido porque la gente que se junta a tomar droga en un sofá, que es mucha más de la que parece, puede tomar M más a gusto. Y el M además da mucha energía, pero tú si te pasas un poco, haces así, te mueres de la gustera y... Entonces me encaja que haya crecido en el sofá. Bueno, creo que me he ido un montón. Pero en general... No pasa nada, no pasa nada. Estábamos hablando de si las mujeres toman más M o no. No, eso hace un rato, pero ya volvemos a otra cosa y es que me interesa mucho lo que estabas diciendo y es el M también causa efectos psicodélicos. Enzo, ¿esto qué es? O sea, ¿hay psicodélicos naturales y sintéticos o cómo funcionan las drogas psicodélicas? Sí, en realidad la M de M de A no es un psicodélico propiamente dicho. Por ejemplo, para nombrar algunos, está la dietilamida ácido disárgico, que es el SD, bueno, los hongos y los cibes, la mezcalina. Esas son drogas que tienen efectos bastante distintos. Tienen general distorsiones muy, muy marcadas de la percepción visual y de otro tipo de percepción también. Pueden estar asociadas con más frecuencia en general a episodios de mucha ansiedad y angustia, o sea, los famosos malos viajes. Algo que con MDMA no sucede tanto y de alguna forma son drogas en las cuales el usuario ya tiene muy poco control sobre la experiencia. Es decir, una persona con MDMA, en general, si tiene algún tipo de ansiedad o siente de alguna forma que lo que está pasando no le gusta, puede cerrar los ojos y en general calmarse o tranquilizarse o llevar la experiencia hacia algún lugar que le sea más cómodo, mientras que con los psicodélicos ya no hay tanto control sobre la experiencia. Entonces, MDMA no tiene efectos propiamente dichos psicodélicos. Hay drogas parecidas en sus efectos a MDMA que tienen algunos más efectos psicodélicos como que están en medio camino. Un ejemplo es la MDA, que es exactamente igual a MDMA, pero en vez de partir de metafetamina, uno parte químicamente de la anfetamina. Esa es una droga que dura más y tiene algunos efectos más psicodélicos. Y después está el 12B, el que se conoce como TUSI. Es un análogo químico de la mescalina, que es una droga que de alguna forma está un poco a medio camino entre, por ejemplo, LSD y MDMA. Es decir, es una droga que tiene un poco esta cosa de generar sensaciones de empatía, de amor hacia los demás, pero que al mismo tiempo va a generar distorsiones visuales similares a las que ocurren con una droga psicodélica propiamente dicha. 12B, MDMA, MDA, todas estas drogas que yo estoy mencionando ahora son todas sintéticas, es decir, que son drogas que uno no las encuentra en ningún tipo de planta o hongo en la naturaleza, mientras que la mescalina, por ejemplo, es un ejemplo de droga psicodélica natural. O sea, en los cactos San Pedro o el peyote, uno tiene mescalina y otras drogas similares que, bueno, que tienen efectos psicodélicos y están en la naturaleza. Es muy, para terminar, es algo muy interesante que es que no hay, o quizás se sospecha que puede llegar a haber algún cacto de América del Sur, pero no está confirmado que no hay moléculas empatógenas naturales. Es decir, uno no puede encontrar en la naturaleza drogas que generen lo mismo que el MDMA. De alguna forma, pareciera que esa clase de moléculas la descubrimos sintéticamente, pero que no la vamos a encontrar naturalmente prácticamente en ninguna planta, quizás en algún cacto, pero todavía no está todo entendido. Enzo, estoy alucinando con tu ADM-Kun de drogas. O sea, quiero decir, qué barbaridad. Que, Luis, que por rescatar lo que estaba comentando del TUSI, al final las drogas funcionan mucho también por generacionales, por épocas, por temporadas en las que está más arriba. Ahora mismo, la portada, por así decir, la ocupa el TUSI. Es que justo quería mencionarlo también y gracias por darme el hueco. Y cuéntanos qué es también. Eso es, ¿vale? O sea, esto sí que es importante. El TUSI que se conoce a día de hoy en la calle, que se puede ver como un polvo rosa, no es 2CB, ¿vale? Que es el, como decía Enzo, el 2CB es una sustancia, como ha dicho, de la familia de las feniletilaminas, es estimulante y está un poco a caballo en los efectos entre el MDMA y el LSD, pero el TUSI, como color rosa, polvo que se puede ver en calle, es una mezcla de drogas. Según los servicios de análisis, tanto en España como en otros lugares de Europa y demás, lo que se ha comprobado es que al analizar esa sustancia suele tener un porcentaje de MDMA, por lo tanto, claro, hay gente que los efectos los asemeja a esta droga y normal, porque al final es lo que contiene, pero también con mezcla de otras drogas como la ketamina, a dosis más bajas, a lo mejor un 20%, o cafeínas y colorante rosa, que es al final lo que le da ese aspecto. Claro. Pero no es MDMA. ¿Qué pasa? Que ahora es una droga que ha surgido nueva, el 2CB también, como droga general, sí que también está creciendo en algunos sectores, sobre todo, entornos RAVE y demás, y claro, pues al final es un nicho de mercado que algún espabilado ha aprovechado y lo que han hecho es crear esa necesidad de una nueva droga, de algo como más elitista, pero hay que dejar claro que no es 2CB, el TUSI es una mezcla de MDMA con otras sustancias generalmente. Tú que te estabas metiendo un polvito rosa el fin de semana, no es algo de un de azúcar, te la están colando, que lo sepas. Vamos allá con un vídeo de Daniel. Pensaba que le decías al cámara, tío. Lo juro. Buenas tardes, soy un chico sin cejas, sin acceso a un peine, con un sueño y una pared de gotelé y he venido a hablaros del M, el M y tal. Pregunté a mis seguidores si consumían esta sustancia y la mayoría me dijo que sí, pero no puedo revelar sus nombres por cuestiones legales. Las drogas son malas. Yo no consumo nada, ¿sabes? Pero ¿y ustedes? Yo me meto todas. Porque ustedes se las meten todas. Entonces, nos comenta aquí un colega varios síntomas, pueden ser deshidratación, bajada de suerte de línea, desexpuesto, ganancia a la droga, adicción, etcétera. Yo no voy a darle aquí a nadie lecciones sobre cómo vivir su vida ni nada más lejos. Pero vamos, si tú encuentras una frecuencia, una cantidad, un externo de consumo en el que esto te hace genuinamente feliz, adelante, disfruta. Hay quien dice que conviene acompañar las comidas con un vaso de vino porque aporta antioxidantes. Lo que pasa es que el zumo de uva también. Entonces, que el consumo ocasional haga que algo sea menos malo es igual que decir que darte un martillazo en la cabeza a la semana es mejor que darte 14. Se comenta que esto es un derivado de la anfetamina y como no tenemos ni puta idea de lo que nos estamos metiendo los fines de semana en un baño morroñoso que ha sido pintarrajeado por uno de los gente externo, por favor. Externo. En su mayoría, el M consiste en metadona vendida con otro branding distinto. Putos yonkis, ya no saben ni qué inventarse para meterse. Nos comunican desde el Departamento Internacional de Farmacología de la Universidad de Fefez. Cierto que hay numerosos tratamientos psicológicos que combinan los psicotrópicos con la introspección para lograr una experiencia sensorial fuera de lo que está normalmente al alcance del ser humano. Esta sustancia es lo único que le recuerda lo que es verdaderamente la felicidad. Entonces, yo que sé, hija mía, yo no soy doctor de nada, sea cual sea tu pensamiento y dale un beso a tu abuela que está la pobre ya un poquito sola. Yo no sé lo del botellón, pero hacen bien. Yo a lo mejor también me sentaba, oye. Y cuidado con los fines de semana. ¡Venga! ¡Venga! Pues seguimos aquí con nuestra farmacia de guardia. Voy a preguntarle algo a Leto y es que a mí me interesa saber qué conocéis vosotros los jóvenes de yo qué sé, si os da un chismo o alguna cosa así. O sea, que tenéis alguna operativa, alguna forma de tal, directamente iros a La Paz, no sé. Sí. Mis amigos cuando van muy, muy mal siempre es como que me piden el abrazo, el abrazo y tocar y como sentir a la otra persona. Y curado. No, eso y beber mucha agua y a lo mejor irse a un sitio un poco más tranquilito, pero vamos, lo primero que siempre alguien que está muy estresado es como abrazo a Lorena, ¿sabes? En plan, como el cariño, el contacto es lo que más tranquilidad les dan. Ah, vale, ok. Y una cosa, Luis G., por ejemplo, esto del agua que han dicho puede ser un falso mito, si bebes mucha agua te puede explotar un riñón. Más o menos, a ver, o sea, sí que es verdad que con el MDMA, la MDMA, hay que tomar agua, ¿vale? Y es mejor no tomar alcohol porque al final al ser una droga estimulante altera todo lo que es y sobre todo acelera el sistema nervioso y puede causar deshidratación, que es uno de los principales peligros. Pero la gente que se obsesiona con no deshidratarse cuando ha consumido M suele pasar también, bueno, a ver, y no es algo muy irregular, pero puede darse casos de hiponatremia, que es cuando se consume demasiado agua entonces el cuerpo empieza a tener una pérdida de sales minerales, con lo cual también podría haber un problema en ese sentido. No sé si te llega a explotar el riñón, pero sí que puede haber peligros para la salud, pero son casos como muy concretos, no es algo que se dé en general. Sí que hay más peligro porque la gente suele consumir M.D.M.A. con alcohol y lo que suele dar es efectos de deshidratación, golpes de calor y al final esto pues sí que hay casos incluso de muertes en festivales pues también o antiguamente en las discotecas, época de Ibiza y demás, que se cortaba el agua en los baños, con lo cual, claro, pues si no había agua la gente seguía consumiendo sus drogas y al final pues había golpes de calor, ataques de calor y claro, y pues algunas muertes también, sobre todo por la dosis. Se quedaban tiesos ahí. Ben, ¿has tenido alguna experiencia así complicada? Muchas. ¿En plan? De pelotazos, sí. Lo que peor lo he pasado yo ha sido a posteriori de haber estado mucha época tomando seguida de tener paranoias guapas, guapas, de miedos, pues paranoias, pues de que si una guerra civil, que si Illuminati, que si no sé qué, pero eso, pero eso a posteriori. tú creo que me estás preguntando por rollo que me dé un chungazo que sana. En el momento, claro, que dé susto. Pues del M no muchas, es que es como un... sí que es un poco un viaje que no te apetece dar cinco veces seguidas, ni siquiera dos. Yo a veces cuando me tomo demasiado M me pasa esto que me estás preguntando y... Oh, demasiado, demasiado y me tengo que ir idealmente a un sofá o si no a unos putos matorrales o... Es algo que dentro de lo que es... Dentro de lo que está siendo como sufrido me está gustando. Es como igual subir un monte en bici. Entonces ya cuando he llegado arriba lo que quiero es tirarme y disfrutar la bajada y soy Dios cuando se me pasa eso y de hecho tengo como lo bueno del M y los efectos buenos del M. pero no me apetece otra vez... Pasar por ese... Ni de palo. Por eso lo que decía antes de que no hay nombre para alguno que consume mucho M no hay nombre para un Mero. Es que yo creo que es por eso porque tú cuando... Es como un portaventura, ¿sabes? No vas a ir todos los días a portaventura, ¿sabes? Ya, 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 ya. No te puedes sacar el labor. No te da como vibras de que alguien tiene un problema mental con todo el respeto. Sí, sí, sí. Pero como que algo te falla si vas mucho a portaventura. Si no te aburres del Dragon Can. Claro, que a lo mejor 35 veces en dos semanas. Sí, eso, que no se puede, que el M tampoco te da un chungazo pero que tampoco te mueres. A ver... Suena, perdona, tío, es que parece que estoy haciendo apología. Es que yo como le tengo mucho respeto... Pero porque, o sea, dentro de tu experiencia entiendo que, pues, esa es lo que te ha tenido y doy tu visión. Pero sí que es verdad que el M, la parte más importante es la dosificación y sobre todo porque al final si no sabes cuál es el porcentaje de pureza o con qué otros adulterantes pueda llevar, pues claro, hay gente que no mide bien la dosis y sobre todo que ahora las pastillas en general o por lo menos en formato astral llevan mucha más cantidad de M que las pastillas que había hace 20 años con lo cual, yo qué sé, típico cuarentón de la ruta que se comía tres pastillas una noche ahora se come media y esa media lleva la misma dosis que esas tres pastillas con lo cual si yo estoy acostumbrado a comerme tres me voy a comer una y me va a pensar que me está dando un síncope porque yo te digo pues si yo me comía tres pastillas hace diez años ahora con una pastilla lleva la misma cantidad de M que las tres que tú te comías. Esta conversación de mi época me está gustando y aún este tío te va a decir en mis tiempos Andrea, ¿tú crees que el M envuelto en este ambiente festivo del que estamos hablando feliz es más peligroso que otras drogas como por ejemplo la coca que se ve a lo mejor más inofensiva en un momento determinado y precisamente porque se ve más inofensiva que la coca se puede terminar abusando más del MDMA? No lo sé, no lo creo. La verdad, yo lo que creo que para el consumo de todas las drogas porque entiendo, que el ser humano hemos tendido de manera histórica a buscar estados alterados de conciencia y que esos estados alterados de conciencia los hemos encontrado a través de las drogas en muchos casos entonces yo lo que creo que para consumir cualquiera hace falta formación, conocer un poco cuáles son sus características, cómo tenemos que prepararnos para ese consumo y qué tenemos que hacer después. Por ejemplo, antes hablabais de la hiponatremia y en el caso de las mujeres esto es más habitual con el consumo de M. Yo creo que es importante que conozcamos estas cosas que las sepamos y que vayamos preparadas a consumir ciertas drogas igual que las mujeres vamos preparadas a unas relaciones que conozcamos los riesgos y que estemos protegidas ante ellos. Creo que lo que tiene el M en un momento dado puede ser que bueno, no sé, que nos pongamos más en peligro, no lo sé, que a lo mejor bajemos un poco la guardia ante ciertas situaciones y eso es verdad que en el caso de las mujeres que por desgracia estamos con las antenas y con las alertas puestas continuamente en los espacios festivos con el M puede ser que bajemos un poco la alerta, pues puede ser, en cualquier caso eso también nos merecemos agradecer, estar un poco con la alerta más baja. Total, letón. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y en ese sentido, Leto, por ejemplo, la gente que tengas en tu entorno que consume una vez, ¿crees que ya no puede salir si no consume? No. O se regular. Por lo menos en mi entorno, no. En plan, conozco ya gente de otros grupos que siempre que salen les veo tomándose M, pero yo creo que es algo por lo menos en mi círculo como muy puntual. O sea, no que sea todos los días que salgo lo tomo, pero sí que creo que a la larga que sigues sí que te puede crear adicción al final. Yo quería preguntarle a Enzo por rescatar un poco lo de los efectos a largo plazo, que cuando estaba comentando antes Ben de flow, un igual order y tal, ¿qué ocurre cuando hay un abuso prolongado en el tiempo? Es muy difícil porque hay cosas que se sabe que suceden, por ejemplo, una persona puede tener episodios de depresión, ansiedad, se abusa durante mucho tiempo de MDMA, pero al mismo tiempo es difícil decir que es una causa, porque muchas de las personas que abusan de MDMA justamente es porque ya tienen algún tipo de problema de depresión, ansiedad, y quizás están automedicando, están buscando algún tipo de alivio en la droga. Entonces, uno lo que encuentra son correlaciones, es decir, si una persona tiene este comportamiento, consume de forma muy frecuente en dosis altas MDMA, entonces uno ve este tipo de cosas, pero por supuesto lo que es difícil es establecer una relación causal. Otra cosa que, por ejemplo, en animales se sabe que puede ocurrir es algo que se llama neurotoxicidad, que eso es dosis en general en los animales estudian dosis más altas las que suelen consumir los humanos y esas dosis en animales se puede mostrar que pueden dañar células nerviosas, o sea, neuronas, sobre todo en la parte de las neuronas que se asocian a la comunicación mediante serotonina, que como contaba el compañero es el neurotransmisor que afecta más que nada la MDMA. El problema es que ni siquiera en los animales se entiende de todo bien cuáles son las consecuencias de la neurotoxicidad. Es decir, no es que los ratones por tener este tipo de daños automáticamente su comportamiento se vuelva errático o pierden capacidades cognitivas, por ejemplo, pierden la capacidad de navegar por un laberinto. En general es difícil establecer cuáles son los efectos de este tipo de daños a nivel las capacidades mentales de un animal o una persona. Lo mismo con los humanos, hay algún tipo de evidencia que los humanos que consumen, las personas que consumen durante mucho tiempo dosis altas de MDMA pueden tener algún tipo de deterioro cognitivo, pero de vuelta es difícil establecer esa relación causal, es decir, establecer que es por la MDMA. Lo que es seguro es que a corto plazo el abuso de MDMA se entiende bien porque puede generar un bajón anímico, pero a largo plazo en el lapso de años y demás no está tan entendida la causalidad. Tenemos razones para sospechar de que hay efectos negativos, pero hace falta más investigación, lo cual no es fácil dicho sea de paso porque es ilegal por defecto investigar con MDMA, porque es una droga que está en lo que se llama lista 1, que son drogas a las que no se las reconoce o un uso en medicina o incluso un interés científico. Entonces, es muy difícil para un investigador científico tratar de hacer experimentos o, bueno, o entender, tratar de entender cuáles son los efectos de la MDMA en el momento que se consume o a largo plazo y eso es de vuelta por los problemas de las trabas legales. Entonces, la respuesta, el resumen, es que es probable de que haya efectos negativos, no sabemos de todo bien cuál es la causalidad y hace falta más investigación que de vuelta, necesitamos que haya una voluntad de las autoridades regulatorias para poder hacerla. Hablamos de las autoridades regulatorias, a mí esto me interesa mucho porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en Oregón, se ha despenalizado recientemente el consumo precisamente de esta sustancia y algunas otras. Entonces, ¿creéis que, por ejemplo, ayudaría para la investigación, que conteste un poco quien quiera, el regularla, para que precisamente se pueda también hacer una investigación y que la gente no se muera en un pedo de cristal? Bueno, yo respondo rápido. Primero, la despenalización no es lo mismo que la legalización, es decir, despenalizar algo es, bueno, no perseguirlo desde el punto de vista criminal, su consumo, pero eso es cierto que se está haciendo en algunos estados de Estados Unidos, pero eso todavía no es lo mismo a o bien legalizar, que sería algo análogo a lo que pasó con cannabis, que es algo diferente, o bien cambiar la regulación, es decir, hoy por hoy es muy extraño lo que voy a decir, pero en Oregón, por ejemplo, si bien está despenalizado la MDMA, vos no podés hacer ciencia como investigador con MDMA, tenés que pedir permisos especiales, es un proceso muy difícil y complicado. Entonces, lo que necesitamos no es tanto la despenalización sino que lo que se admita una vez es que la MDMA tiene potencial terapéutico y además que hay que investigarla justamente por eso, para entender qué es lo que genera a corto y largo plazo en seres humanos porque quizás en unos años se aplica a pacientes y tenemos que entender bien qué hacen y cómo lo hacen. Yo quería puntualizar también la coalición de que, pues eso, sí que en Estados Unidos hay un grupo de investigadores que se conoce como MAPS y lo que están probando es el MDMA para tratar, estrés postraumático pero en pacientes que cualquier otra terapia que se haya probado no ha funcionado. Es decir, no funcionan los fármacos, han probado con diferentes terapeutas y ninguna de estas opciones mejora su calidad de vida. Con lo cual, sí que se ha demostrado que el MDMA con su factor en patógeno, en tactógeno, lo que hace es que facilita la vinculación emocional con el terapeuta. O sea, no es que el MDMA tenga un efecto en sí curativo, sino que son personas que tienen mucho bloqueo emocional, que pasan muy rápido de un estado de ansiedad a relajación. Entonces, para trabajar la terapia a exposición y mejorar el trastorno, el trauma, superarlo de alguna forma, es muy difícil trabajar con estos factores. Con lo cual, el MDMA, en este caso, lo que facilita es un vínculo con el terapeuta que va a facilitar posteriormente que luego la terapia vaya a mejorar porque crea más vinculación, reduce también la ansiedad y permite a la persona que tiene el trauma un poco liberarse de ello. Con esta persona, a lo mejor, que es un terapeuta con el cual tú tampoco vas a tener más vinculación que puedas tener con cualquier otra persona. ¿Y qué paralelismos puede existir entre esta terapia con MDMA y otras terapias con otras drogas que se han hecho a lo largo de la historia? Mismamente, el SD. Sí, o sea, sí que es verdad que, bueno, pues al final, yo creo que con el SD o la... Bueno, sí que es cierto que la psilocibina, el principio activo de las setas alucinógenas, los hongos, ahora también se está trabajando mucho para depresiones mayores, temas de ansiedad y demás y ahí sí que podría haber un campo un poco más interesante pero las investigaciones pasadas de los años 50 y demás con el SD sentaron unas bases, o sea, eran interesantes pero sí que es verdad que claro, pues se utilizaban el SD para estudiar la esquizofrenia con lo cual al final lo que veían era que estaban volviendo gente pues con esa sintomatología pero no aportaba más que, bueno, pues conocer un poco el mecanismo cerebral o pues porque se producen los pensamientos psicóticos, ¿no? Al final... Es diferente también... Sí, es decir, que es diferente también el paradigma, ¿no? como decías, con la terapia con MMA hay una interacción entre el terapeuta y el paciente durante los efectos agudos mientras que con los psicodélicos no tanto, es decir, la persona suele transitar su experiencia y después cuando vuelve a un estado más basal, más normal, ahí tiene la terapia e integración lo que se llama con el terapeuta pero después, ¿no? son ligeramente distintos. Bueno, Enzo, Andrea, sí, perdón, Andrea. No, quería hacer una pregunta, ¿no sabías si estos efectos terapéuticos si se daban igual en hombres y mujeres? O sea, ¿había alguna diferencia que me está dando curiosidad? No sé si alguien lo conoce por ahí. Yo solo sé que el primer caso, lo único que, porque no conozco bien todos los efectos, pero el primer caso sí que fue con una mujer que tenía un trastorno postraumático y pues funcionó bien porque al final eso pues era un trauma bastante intenso entonces pues había pasado por muchos terapeutas, nada funcionaba con ella y pues probó esta terapia con un investigador un poco underground y parece que mejoró mucho. Entonces pues se ha extrapolado a otros pacientes con otros temas similares. Claro, estamos hablando del tema este de que como tampoco está legalizada y no se puede tampoco hacer pruebas pues estará siendo todo off the record. Andrea, Enzo, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros aquí esta tarde. Ha sido, ya sé que ha sido breve que teníamos muchas cosas todavía por decir pero bueno, os mandamos mucho amor y cuidarse, cuidarse que es muy importante. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver qué tiene Kilgore preparado para nosotros. No intenten estas técnicas sin la supervisión de un profesional. Bien, ¿en qué puedo ayudarles? Lo rescaté pero lo he mimado demasiado. Se ha vuelto agresivo y no puedo dejar que nadie se acerque porque tengo miedo de que muerda. Le doy golosinas. Cuando conozco a un perro lo primero que hago es estudiar su reacción cuando alguien se acerca a la ventana o a la puerta para ver cómo se presenta porque es muy agresivo. definitivamente es un candidato para el centro de psicología canina. En DMA, bueno, se me acaba de ocurrir esto para recibir a la juventud del papo que le tenemos ya en el Zoom. Él es Alfonso Sánchez, educador social y trabajador social. Alfonso Rey, hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Felicidades por tu programa, Inés, que es algo que siempre he querido decir en la tele. Bueno, nuestro, nuestro. Ah, fenomenal. Pues muchísimas gracias. Es de todos, es de todos. También es un poco tuyo. Acuérdate que estamos en la televisión pública. Marina Fornés, estudiante de trabajo social y educación social. ¿Cómo estás, Marina? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Ah, vale. Estaba esperando el enhorabuena por tu programa también un poco, la verdad. Y en vez de que me llamases Inés, que fuese Patricia. Bueno, voy a arrancar preguntando, por ejemplo, a ti, Marina, ¿qué relación tienes con el MDMA? Vale, yo en lo que es el consumo personal no tengo mucha relación, pero sí que es verdad que al estar implicada en una profesión de lo social, creo que me veo relacionada e implicada directamente. Y más cuando hay estudios que constatan que en los últimos 20 años se ha adelantado la edad de consumo tanto en adolescencia y ya se está hablando incluso de infancia. ¿Qué? ¿Que los niños chupan M? No, no, no. No en cuanto al M, pero sí que es verdad que de otras sustancias, como puede ser, por ejemplo, el alcohol, como puede ser, por ejemplo, el tabaco, la marihuana, se está adelantando que sí que es verdad que de M no, pero sí puede ser una futura consecuencia que si ya se empiezan las edades tan tempranas con esas sustancias, como que acaben consumiendo otro tipo de sustancias por todo el tema de la tolerancia. Claro, a ver, quiero decirte, tampoco es que me haya dejado mucho más relajada que con nueve años este... Hoy se ve, hoy se gasta, ¿sabes? El niño, en plan de cumpliendo, o sea, de comunión, de comunión y entándose ahí un petardo. Alfonso, mi rey, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, muy contento. Oye, escúchame una cosa, ¿cuál es tu relación con el MDMA? Pues nunca lo he confundido, pero como no podía ser de otra manera, en la carrera, en el último año, en la graduación, había dos o tres compañeros que incluso lo vendían. No es que yo tuviera una relación estrecha, sino que es que era su producto. Y en ese momento me produjo mucho shock. Yo lo veía algo que era como una droga muy dura o de los márgenes, pero como bien ha expresado mi compañera de profesión marina, cuando ya empecé a trabajar y entré en contacto con adolescentes, con jóvenes, incluso también en un pequeño proyecto de escuela de familia, me di cuenta de que estaba muchísimo más cerca de mí de lo que yo me esperaba. Claro, es que... Bueno, a mí me ha gustado mucho esa historia de la graduación. ¿Por qué te sorprendió? Yo creo que en mi graduación no había nadie que no fuese de M, de hecho. Pues no sabría así decirte, porque por la educación que yo he recibido o por mi personalidad, pero yo siempre he sido el de... sí, no a la droga. Yo siempre he sido el niño bueno de la clase hasta que entré en la carrera, me junté con un montón de educadores sociales y ya la historia se cuenta sola. Es que es claro, es que educación... Es que educación social es como... Hay que prepararse. Hay que prepararse. Hay que prepararse para que vas a ver. Una cosa. Marina, por ejemplo, no sé si a ti en tu caso te preocupa el consumo de MDMA en tu entorno. ¿También es tan masivo como lo que decía, que describía Alfonso? Sí, sí que es masivo y además yo creo que falta mucha intervención y falta mucha prevención con... No ya solo con... Porque antes sí que es verdad que se podía asociar más el consumo con las personas en riesgo de exclusión social, pero es que hoy en día ya no ese es el perfil. Entonces, sí que creo que se necesita mucha más intervención y prevención en cuanto a, por ejemplo, reforzar las comisiones a través de la psicoeducación. Es decir, acercar a la persona a lo que es una conducta adictiva cómo puede ser el trabajo de una conducta adictiva conocer que hay activadores fisiológicos, psicológicos, situacionales, conocer que en el proceso de intervención de trabajar la conducta adictiva hay una fase de desintoxicación que hace referencia a todo lo fisiológico y después hay una fase de deshabituación, identificar las justificaciones del por qué esa persona consume, debilitar las asociaciones y sobre todo me parece fundamental el manejo de las emociones negativas porque muchas veces las personas en su trasfondo no es que únicamente consuman por el subidón o en los efectos que le cree la sustancia sino porque detrás hay una ausencia de manejo emocional y de saber qué hacer un poco con todas esas... O sea, falta inteligencia emocional y falta una educación más allá de prevención en no toméis drogas, no son saludables, etc. Madre mía, Marina, qué speech. O sea, quiero decirte, al Ministerio de Consumo ya... ¿Lo lleva al Ministerio de Consumo esto? Claro. No. No, hombre, suena interesante. Hombre, la carrera política. Alfonso, quiero esa maleta. Escúchame una cosa, mi rey, ¿tú crees que como nosotros estamos, claro, como llevamos tanto tiempo encerradunchis, por eso los jóvenes se han disparado no empiezan a salir de fiesta y a probar nuevas cosas? ¿Crees que ha tenido mucho que ver? Como he dicho, yo trabajo con jóvenes y con adolescentes y yo he tenido adolescentes que incluso respecto al tema de la pandemia están sufriendo de estrés postraumático y ya se ha mencionado en esta mesa el efecto terapéutico que puede llegar a tener incluso el consumo de estas drogas. Entonces, yo creo que sí que puede llegar a afectar. De hecho, el otro día en el podcast de Puedo Hablar de Snorkel y Perro de Satán contaban con humor como durante la pandemia los sueños que tenían que podrían ser de volar o de superhéroes los sueños eran muchísimos más terrenales y a lo mejor soñaban con freírse un huevo o pasear al perro. Entonces, si tu capacidad de soñar... Y eso que se podía, eso, concretamente. Claro. Entonces, si tu capacidad de soñar y de ver lo que tú quisieras se reducía a freír un huevo, cuando ya por fin tenemos la oportunidad de salir a la calle y disfrutar, yo creo que el efecto de la pandemia, uno de ellos, por supuesto, es el aumento del consumo de drogas, claro que sí. No estamos nada bien. Alfonso, Marina, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Cuidaos mucho y... Sí, Marina, que... Una última cosa. Sé que quería matizar que Andrea, antes la compañera, había hablado porque me gustaría meter desde una breve perspectiva de género, que sí que es verdad que la prevalencia del consumo en todas las sustancias es mayor en hombres, excepto en la de analgésicos, hipnosedantes, benzodiazepinas y fármacos dirigidos al control de la ansiedad y la depresión. Entonces, eso ahí lo dejo para que reflexionemos un poco. muy bien dicho, Marina, hija, muy bien. Marina, Alfonso, ahora sí, un besito muy grande, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros y nada, mucha salud que os voy a desear desde aquí, claro. Trabajo, trabajo, que sea trabajo. Eso, trabajo. No, que el trabajo es una mierda, bueno, sé que hace falta, pero, o sea, trabajo el justo, ¿vale? El justo. Ni trabajo ni paro. Bueno, su lema es ni trabajo ni paro sobre MDMA. Un besito, chicos, muchas gracias. Ahora nosotros hacemos como una especie de cierre en el que, bueno, pues cada uno aportáis un poco pues alguna cosilla que os haya quedado por decir. Idea, impresión, ilusión, reivindicación, alguna, pues eso, algún mensaje bonito, puede no tener incluso que ver con el tema porque yo ya quiero ser un poco laxa en este punto de la conversación. A ver, yo quería decir que el tema de drogarse creo que es muy importante también en el entorno con el que lo haces. O sea, por ejemplo, si mis amigos se quieren drogar y tienen seguridad entre ellos para hacerlo, creo que lo pueden hacer, pero en el momento en el que alguien se empieza a drogar fuera de su círculo de amigos, con gente que no es de confianza, creo que ahí sí que puede existir un peligro de que o te dé un mal viaje o estés incómodo o acabes, yo qué sé, con un coma o alguna mierda de esas. Importante, importante. Y bueno, y a coalición de esto también el estado emocional de las personas porque hay gente que pregunta mucho también en asesoramientos de consumo y tal de oye, pero con los antidepresivos es que no me sube el M y es como, claro, porque es que afecta la misma vía y realmente si tienes una sintomatología depresiva es porque no hay serotonina y el MDMA no te va a ayudar a tenerla. Entonces, bueno, pues que prestemos atención a esas cositas antes de consumir también y sobre todo también dejar claro que M, MDMA, éstasis, cristal, ¿vale? Todo es la misma droga que hay mucha gente que lo confunde, lo mezcla y también intentar siempre que se pueda analizar la sustancia porque al final en el M también se ve que puede estar muy adulterado y bueno, pues asegurarse antes de consumir para reducir riesgos. ¿Dónde se puede hacer esto, Luis G? Esto, hay servicios de análisis en España como es Energy Control que pues hacen asesoramiento de consumos además de informar sobre los riesgos y también pues dan la posibilidad de analizar una sustancia para saber si pues contiene algún adulterante que pueda ser más peligroso para la salud o que pueda tener interacciones de algún tipo. Luis G, eres nuestro héroe, o sea, para mí puedes capitanear el barco que quieras, te lo digo. Gracias, gracias. Muy bien. A ver, Luis G, es que yo que sé, quiero decirte, eres ahí el que tiene al final. Claro, o sea, quiero decirte, eres el 2 de Heisenberg, claro, ¿sabes? Ben, yo iba a decir eso justo, que es héroes, esa gente es muy importante, Energy Control, EGOAC, lujo fácil y todo eso, es esta de puta madre, es importante eso, lo de los análisis y eso, destapa a mucha gente, aparte de a nivel general, en plan que, pues que informa a la gente, que ayuda a quien tenga un consumo responsable, tal, a nivel particular, destapan a muchos... Se les cae la careta a los camellos, eso es lo que quería decir. Dilo, y luego otra cosa que quería decir, es que a veces, cuando oigo a la gente hablar de drogas y así, no siempre, o sea, y sobre, no de gente como vosotros, pero igual a veces, pues no sé, en la tele o tal, siempre se analizan los porqués de la droga, no sé, a ver, es que, no va a ser la, o sea, es que, a ver cómo lo explico, la droga no es como algo, mierda, es que va a parecer apología, pero solo durante unos segundos, luego lo soluciono, a ver. Algo tiene que tener, bueno, o sea, algo tiene que tener, una función social tiene la droga en particular y el ocio en general, o sea, tú en un barrio, las fiestas de un barrio tienen sentido, no es un fallo del humano que de vez en cuando necesita beber y ponerse ciego y dar asco y no, es que es una función social. A lo mejor es un fallo del sistema. No quiero ir de puto chamán ni esas mierdas, tío, pero es verdad que, para algo es, o sea, no las drogas no son simplemente un, ay, qué tonto es el humano, cuánto daño se hace. Es que algo, es que algo le da, hazme caso a mí, que algo le da, le da malas cosas, un montón de mierdas, pero joder, esas ya las sabemos todos, tío. Hombre, llenándose los bolsillos también, a costa de tu salud. Es que no es a costa de mi salud, es a costa de mi salud y a cambio de mi disfrute, de mis cosas que descubro. O sea, no solo me da, eso es lo que quería decir, ya está, ya acabo. Que te da disfrute, hay cosas malas, pero que también hay un poquito de gustera. Sí, no solo de gustera, también cosas que aprendes y momentos de unión con tus amigos y cosas que nunca habrías hablado con tu novia y con tus amigos y tú, tiene cositas, pero que no haga apología ni nada. No, va en serio. Va en serio, va en serio. Free de bed, para mí eres free de bed. Yo nunca le diría a un tío, oye, no te drogues, pero es que tampoco le diría, oye, prueba esto, no me gusta ese rollo, tío, ya le dará el por ahí. Ya mirará y odio eso, odio, odio, convencer a uno de que pruebe algo. Miren, cállate. Ya está, ya he acabado. Bien, bien dicho, ven. Darío. Nada, yo simplemente, muy breve. no se le puede poner puertas al mar, ¿vale? No suele funcionar, no somos países bajos, no va así la cosa. ¿Qué se puede hacer? Somos países un poco bajos. Sí, eso sí, pero no... Estamos por debajo del nivel del mar. Claro, no lo antiguamente llamado Holanda, es a lo que voy. ¿Qué se puede hacer, por tanto, teniendo en cuenta esto y no fomentando al uso, pero sabiendo que la gente lo hace, debería haber más herramientas de control, debería saber la gente mejor qué es lo que se mete. Si quieren meterse, se van a meter. Pues, ¿por qué no hacemos que sea mejor ese proceso, sea más seguro ese proceso? Bueno, yo desde aquí tengo que decir, Dios bendiga la ciencia. Ha pensado que iba a ser el final M. Así, Fernando. No, he dicho la ciencia, la ciencia engloba muchas cosas y sobre todo, y más importante, ten criterio, ten mucho criterio para que efectivamente si te juntas con gente que se está drogando y a ti no te está apeteciendo en ese momento, pues tú sepas tirar de freno de mano porque a lo mejor de aquí de la cocotera no estás bien para tomar esa decisión en ese momento y luego después te puede llevar a escenarios que no te apetezcan. Demasiado, me están apagando la luz, que no sigas en nuestras redes sociales, gameplays arroba rtv.es Y, o sea, ya estamos con el apagón este austriaco, chicos, de verdad. Mira, por favor, que se está levantando ya. Que me veo, que me veo. Bueno, que se está mea. Me está mea. Mira, mira. Fui. Mira. provisionär. Embrantir.